amante de la tranquilidad bienvenidos a este vídeo muy técnico en este caso de herramientas y en este caso de apertura de una cerradura muy común en este caso en colombia nosotros somos distribuidores de esta herramienta es el logitecoder td9 para secureme securmap y bueno allí en colombia tenemos un grupo de cerrajeros a la cual se la distribuimos pero nunca les tenía esto grabado en vídeo como es el funcionamiento de la herramienta antes de continuar para que no se haga muy largo porque si no se haría extenso el vídeo les voy a dar en este vídeo nociones básicas bueno nociones medias de cómo es la apertura vamos a empezar es una herramienta la verdad bastante bastante técnica esto hace falta un manejo especializado alguien que tenga control y dominio sobre este tipo de herramientas con las que trabajamos entonces vamos a empezar vamos a situar la herramienta aquí en nuestro tornillo o nuestro gato como se dice en colombia les voy a mostrar alguno o los procesos más necesarios e indispensables para poder abrir esta cerradura la llave es esta a ver que se enfoque ahí la reconocerán ustedes se enfoca pues desde la secureme securmap doppia mapa y nada empezamos voy a empezar a hablarles de las cerraduras eso es una cerradura de gorjas que tiene un sistema tan intrínseco que casi que sólo se puede abrir con esa herramienta aquí vemos como hay una gorja que la sostiene esto lo tengo muy apretado hay una gorja que se queda que la sostiene y se sostiene pisando las otras dos ahí se observa ok acá hay una gorja falsa pero si ustedes pueden observar les voy a mostrar ahora la herramienta vente por aquí aquí tenemos lo que es la cajita de la herramienta y ustedes pueden observar aparte del decoder que es esta lucky decoder aquí se puede observar la referencia td9 él tiene unas cajitas son unos pines desde el 1 2 3 4 5 6 tiene esta empuñadura que ya lo han visto ustedes en alguna en algún vídeo mío que son de las dm pero tiene este devastador entonces vamos a empezar con esto para que ustedes puedan observar el proceso de la apertura armarla es simple lo metemos aquí que esto coincida este canal con el agujero lo metemos y esto es un devastador es como una especie de herramienta destructiva que lo que destruye lo que les voy a mostrar a continuación apretamos aquí un poquito y recuerdan el canal este canal está aquí es justo en la boca de entrada que hay un pequeño canalito ese canalito hay que desbastarlo porque porque la herramienta no entraría hasta el fondo tropieza ahí en ese canal entonces es necesario desbastarla como se desbasta pues es muy sencillo lo ponemos lo introducimos lo giramos hacia la izquierda hacia la derecha empezamos vamos a apretar aquí la cerradura y empezamos a girar un poquito a poco en este caso me voy a ayudar con un con una llavecita para darle un poquito más de fuerza vamos viendo cómo va cediendo ahí está ahí está ahí ha saltado un trozo y si observamos la herramienta pues ella no sufre prácticamente nada entonces ya hemos quitado la parte de la izquierda y vamos a quitar el otro trozo ahí está no sé si hablamos de que quede bien limpio y vamos limpiándolo poco a poco ya lo tenemos devastado esto no lo hagamos de una manera muy brusca pero no tengamos tampoco miedo que la herramienta está hecha y diseñada para que aguante esto y para que quite esa pestaña bueno ahora nos vamos a la cajita y cogemos la herramienta y la armamos le ponemos estos ayudadores a la atención porque si si no no podemos ejercer la suficiente fuerza y lo que vamos a hacer es introducirla dentro de la herramienta y empezar a decodificarla si en estos puntos no estamos cómodos los podemos poner en estos otros no lo voy a explicar voy a adelantar un poco el proceso pero esto lo van a poder ver en la en la siguiente en el siguiente giro de vuelta de esto para girarlo el procedimiento es el normal tensión palco tensión palco tensión palco tensión palco con esto que conseguimos quitar la primera vuelta aquí es donde empieza la virtud de esta cerradura de esta herramienta aquí no lo podemos sacar entonces qué hacemos la volvemos y la sacamos para afuera y aquí vamos a coger boli papel y pines aunque parezca complejo no es tan complejo pero como es algo diferente espero que lo entiendan al pie de la letra empezamos bueno ahora vamos a identificar las alturas que hemos conseguido al decodificar esta primera vuelta como lo identificamos nosotros aquí tenemos cinco códigos que van desde el 1 ese es el reset va desde el 1 2 3 4 5 6 hay 6 alturas siempre en una llave donde está la llave hay 6 alturas cuando esa altura por ejemplo esto no es una altura esto lo que mueve el carro está sin quitarse la pintura esto es la última altura o sea la como que dice la 7 pero esto casi siempre está está limado antes de ponerle los pinzitos que vamos a hacer con la que pone reset vamos pues a hacer lo que lo que manda esto a resetear se resetea pues subiéndolo poniéndolo todo a cero y es hundiendo esto hasta el final y hasta el final todos los seis pinzitos de los reseteamos y así ya dejamos esto libre para poner la clave que ya hemos identificado bueno ya una vez hemos puesto los pitoncitos por la parte de atrás en el vídeo que va con la herramienta si la si la persona quiere adquirir el vídeo también lo explico paso a paso cómo va todo muestro cómo poner los pines por la parte de dentro ellos no se van a caer que da toda la sensación entonces nosotros aquí lo que hemos hecho es copiar la combinación que ya habíamos decodificado con el movimiento del decoder ahora nos queda usarlo con las alturas de hecho es que si lo comparamos con la llave son las mismas alturas entonces como como esta combinación ya la tenemos metemos la herramienta con esto reseteado y vamos a usar vamos a hacer uso del decoder la metemos y miren lo que hacemos ya como ya lo tenemos gira la media vuelta por ahí se nos queda la herramienta ahí que baje perfecto ahí está ya lo tenemos ahora empezamos con este nuevo circuito aquí se pueden observar los pelos y ahora ya vamos a empezar con el nuevo decoder con la nueva combinación y es el movimiento bueno el movimiento de la herramienta tensión subimos bajamos vamos a ver si tensión el turbo bajamos tensión turbo bajamos tensión turbo bajamos tensión turbo bajamos si vemos que ese sonidito hay que estar pendiente porque es que él está enganchando una virtud que tiene la cerradura entonces lo que hacemos es no la devolvemos del todo poco a poco se van posicionando y ya hemos logrado quitar y ya podemos sacar la herramienta perfecto este trabajo es de mucha pero que mucha paciencia queremos devolver la vuelta aquí podemos devolver una aquí podemos devolver la otra para poderla cerrar incluso con esto como ya tenemos las alturas podemos sacar una llave como hemos conocido las alturas aquí quitamos una vuelta aquí quitamos la otra y así es como hemos abierto y decodificado una secure m se curma esto es un trabajo que requiere mucha destreza y para poder tener destreza hace falta práctica y para poder tener práctica hace falta paciencia e intuición entonces mi recomendación la herramienta una cerradura un tornillo como éste ponerse a practicar a practicar hasta que tengamos primero un dominio del movimiento de la herramienta que más sencillo extensión palpación tensión palpación el tema de las alturas el tema de las alturas eso es matemático y con estos reset que tenemos que nos está cantando diciendo cuál es la altura que nosotros hemos descubierto es muy sencillo lo descubre lo metes giras en la primera parte ya solo te queda girar la parte impar giramos la parte impar si necesitas adquirir la herramienta ya lo sabes nos puedes escribir si necesitas el vídeo completo también nos puedes escribir y espero que les haya gustado y a los que nos siguen siguen cerrajeros que me venían diciendo hace mucho tiempo santi saca por favor vídeos de herramientas aquí los tiene y seguramente les sacaré más y también que es falta de tiempo pero esto es personalmente lo que más me gusta a mí esto es la esencia de lo que es lo que dicen cerrajeros y de lo que es santiago cortés el uso y el transmitir el conocimiento siempre le he hecho llevo muchos años transmitiendo mi conocimiento a otros ahora pues lo hago a través de youtube espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima